Ministro, bueno, ¿cuál es el resultado de esta reunión en el día de hoy? ¿Qué significa el acercamiento del presidente a los gobernadores? Bueno, como muy bien dijo el presidente, nuestro proyecto tiene una fuerte impronta federal. Esta es la tercera reunión con los gobernadores del norte. En este día tan especial, en el día del natalicio de San Martín y de Néstor Kirchner, volvemos a reafirmar la voluntad del Gobierno Nacional de apostar a la generación de empleo genuino, privado, en el norte argentino. La voluntad del presidente es priorizar la inversión pública, priorizar la articulación entre lo público y lo privado para que cada uno de los argentinos y argentinas que viven en el norte puedan vivir y se puedan desarrollar dignamente en la ciudad en donde viven. Para eso, la voluntad está en inversión pública, en fomentar la producción, desarrollo, fomentar las economías regionales. Nosotros ya le pusimos fin a la especulación financiera, le pusimos fin a cuatro años de donde se priorizó la especulación financiera a la producción, a la industria, al comercio y al empleo. Llegó la hora de comenzar a terminar con esta pandemia, seguir vacunando y comenzar a encender las máquinas de las industrias para que cada argentino pueda... El presidente dio tareas específicas, mucho por hacer y quiere definiciones para el próximo mes. Sí, el presidente es un convencido que la reactivación económica, que el motor productivo está en cada uno de los puntos de la Argentina y yo como ministro del Interior voy a apoyar, voy a estar encargado de seguir al gabinete para que cada una de las obras que se comprometió el presidente se hagan. Gracias.